Yo mayormente me la paso grabando pericos y loros para el canal, aunque obviamente otras especies son incluidas por el amor que le tienen algunos suds, pero en el caso de la iguana o de este gran macho que se le picó por estar acostado en todo el suelo, sin moverse pues uno que se confía, o en mi caso yo que me confío por estar en el jardín botánico, porque sé que no hay serpientes, o hasta el momento no los he visto, pues por poco y piso a este gigantesco macho, ya que es un adulto, que por la coloración que tiene está entrando en temporada de celo, y como cosa rara de las iguanas grandes o de los machos grandes, tiene una gigantesca y enorme cola, pues de la cual me salvé prácticamente, porque por dos pasos y casi lo piso, literalmente, y muy seguramente reaccionará de dos maneras, o una de dos saldrá corriendo, o lo más probable, en el caso de estos gigantes, porque entre más grandes son, menos cobardes suelen ser, pues me va a meter un latigazo con su enorme cola, yo casi siempre las iguanas aquí pues las he visto en los árboles, pero últimamente me he encontrado más que todos los grandes machos, muy seguramente atraíos por las hembras del jardín, en el suelo, seguramente porque se han peleado entre ellos, o entre otros factores, y en el caso de este pasquín, pues por poco y lo piso, porque yo me la paso más que entonces mirando hacia los árboles, obviamente buscando a los pequeños floros, y a los pericos, entre otras especies de pisquiáticos, y pues casi lo piso a él, y me salvé pues de su cola, ya que en el caso de este ejemplar, pues tiene toda la cola, y mal no recuerdo muy bien, un latigazo de una iguana, es algo que es bastante doloroso en todo el sentido de la palabra, por así decirlo.